Música Música Y ahora comienzan a tallar, me tiras con tu falsedad, el mundo no me deja callar jamás Música Cuando gobierne la verdad, derrocará tu falsedad, como piñera quedará, y con tu circo te podrás quedar Música 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 Vale cabros, vale vale, bueno muchachos Música Salió el olor a vaca ya, huele a vaca Música 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 Paraíso del terror Paraíso del terror No te mueres sin perdón de Dios No creo en nadie al cambio No creo en nadie al cambio No creo en nadie al cambio No voy a hacer algo mejor No quiero estar enterrado sin amor No voy a hacer algo mejor No voy a hacer algo mejor Paraíso soñado en el cielo Amor y sin perdón de ti No creo en la libertad Amor y sin perdón de ti Pero la verdad detrás es un desequilibrio Que estás r하기 por si no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vale cabros, vale, vale, vale con el apoyo, oye chiquillo parece que habemos poco pero yo creo que en la plataforma igual habemos harta gente no importa el calor humano es suficiente se agradece chiquillo un reglado son ustedes chiquillo ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! y